Los expertos del sector inmobiliario que han participado este miércoles en el foro inmobiliario organizado por Europa Press consideran discriminatorio y sin sentido excluir de la proposición de ley sobre desalojos de viviendas a aquellas que sean propiedad de los bancos y los fondos de inversión. Pasando de una buenísima noticia y de una gran ley para los particulares, ahora resulta que a una parte del sistema decimos no, a ti te pueden seguir ocupando. A mí que alguien me lo explique el sentido común que hay detrás de eso. Quizá lo que deberíamos es cambiar en general hacia la reflexión de la política de vivienda social o la reflexión de por qué se ocupan las viviendas, pero desde un punto de vista jurídico discriminar por quién es el tenedor final. Importante centrarse en el alquiler, no en la propiedad. En cuanto al macroplan inmobiliario anunciado por AENA, en las inmediaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas, el sector inmobiliario también lo considera una buena noticia, si bien apuntan que se trata de una iniciativa de largo plazo, que además genera algunas dudas. Y los ciclos yo creo que siguen sin entenderse, que son de 16 años, no de 4. Y me temo que algunas de las decisiones que se están tomando son más pensando en el corto que en el largo. Me parece muy bien que haya cuentos, por lo menos que haya la voluntad, pero todavía queda un largo camino. Este plan busca levantar inversiones por casi 3.000 millones para construir en los próximos 40 años, en unos 2,7 millones de metros cuadrados, instalaciones logísticas, hoteleras y de oficinas.